Él es tramposo. Exacto. Que se lo quite. Una vueltica. ¡Uy! Una vueltica. ¡Uy! ¡Se vas a comerla! Mucho amigo tiene ese poder. ¿Cómo que no? A ver, espera. Corre tiempo. ¿Así? ¿Sabes que hay mujeres que... ¡Así! ¡Ves tú! Sabes que te mueres. Ahí mismo conmigo. ¡Así! No, amor. Tú tienes que doblarte, mami. Mira así, ve... Tienes que aprender a doblarte. Tienes que aprender a doblarte, mi amor. Porque no es que tú vas a hacer amortica con un guardia. ¡Tres, dos, comenzamos! La hora picante. 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 ¿Por qué? Y nos encontramos acá en el jacuzzi con nuestro invitado, que va a estar listo para unas preguntas bien picantes que le vamos a realizar en este momento. Y, por supuesto, en la hora picante lo vamos a desnudar por completo, ¿verdad? Yo me puse un chín de teta porque no tenía. ¡Tan dura, tan dura! ¡Te pueden tocar! ¡Tan dura! ¡Tan dura, señores! Me tocara hacer un prío con cada dos mujeres con la materialista, huyendo. Y... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me gusta. ¡Pregunto, pregunto! ¡Claro! La materialista es súper hermosa, muy carismática, muy humilde. Me tiene un cuerpazo de esa mujer. Me encanta. Además de que ella es sumamente talentosa también. Sí. Me encanta eso de ella. No, parámanos ni esta mu... Parámanos ni coge más de la… Parámano ni coge más de… Ahora parámano, yo lo que sé es que no se muere sin meterse en un bu... Sígueme, sígueme. Es como un marquita pera. ¿Y la otra? Oigan lo que es, apáganme esa cámara, apáganme esa luz, que ya llegó el momento de la colina No te pagan, suscríbanse, que eso está ahí, me están poniendo tiempo todavía Suscríbanse Suscríbanse